Un laboratorio de marihuana se había implementado en la azotea de un edificio miraflorino de nueve pisos. Precisamente, el último piso, el cual también sería un área compartida, tenía un horno artesanal al aire libre y una habitación espaciosa donde estaban colocadas varias macetas con la planta de marihuana. Herramientas para poder consumir esta también se hallaron. Incluso hasta luces especiales que son usadas para el tratamiento de la planta. Personal de la de PINCRE de Miraflores llegó hasta la cuadra 1 de la calle Porta para ingresar al predio e incautar todo lo encontrado. Seis personas fueron intervenidas en el interior. Entre ellos, una mujer y un conocido tatuador cuyo local es bastante concurrido por personajes de la farándula. Se trata de Iván Alegría, a quien se le halló en sus redes sociales fotos en las que posa muy contento con la droga embolsada. Pero también tiene videos subidos en sus redes sociales, en los que aparece con amigos en aquella azotea o afuera del laboratorio de droga y no dudan en posar con esta e incluso fumarla ante las cámaras. Al momento de ser intervenidos, ninguno de ellos ofreció declaraciones a la prensa. Todos fueron conducidos a la dirinclis de la avenida España, donde continuará la diligencia. ¿Cómo te llamas tú?